Ok, entonces vamos a copiar estas acciones que tenemos aquí Y vamos a ir a pegarlas a nuestro documento de acá Ok No es tan difícil traducir del lenguaje Karel Bucha Hacia el lenguaje Pascal Ahorita van a ver qué es lo que se necesita Avanzar es muy simple ¿Cómo creen que se escriba? Avanza Efectivamente, avanza Y aquí algo que tienen que tomar en cuenta Y que va a ser un dolor de cabeza durante sus primeros programas Cada vez que ustedes le den una orden a Karel Una de este tipo de avanza, gira izquierda, recoges un vador, dejas un vador o apagar Bueno, todas las órdenes directas que impliquen una acción como estas Requieren que al finalizar le escribamos punto y coma Podrían verlo como sigue mis instrucciones y punto y coma Hace esto y punto y coma Ok, entonces si nosotros queremos hacer que Karel avance Escribimos avanza Vamos a verlo por ejemplo aquí en KarelJS No sé si ya han trabajado con él No No, profe Ok, bueno, pues entonces Un día te los hago Creo que se los presento Si la mayoría no lo conoce Existe esta cosa llamada KarelJS Donde ustedes pueden tener su propio mundo de Karel Trabajar con el mundito Ponerle paredes Ponerle zumbadores Similar a como lo han estado haciendo en KarelBug Pero este es el entorno que utiliza la olimpiada Ok, entonces aquí es donde ustedes pueden modificar su mundo Pero sobre todo escribir ya sea en Pascal o en Java Entonces durante estas sesiones vamos a utilizar KarelJS Sería conveniente que ustedes pudieran abrirlo en su navegador Cada uno en su computadora Para que puedan probarlo Este, a la vez de que yo lo estoy haciendo en mi computadora Si, yo lo abrí Ok Aquí arriba está la liga Es OmegaOp, KarelJS Pueden googlearlo así tal cual KarelJS Y según yo les debe de aparecer Igual, de todos modos Ah, ya lo pusieron en el chat Son rápidos Gracias Entonces Bueno Como les decía La instrucción de Avanza De avanzar Tan solo se escribe como avanza Y tenemos que ponerle un punto y coma ¿Por qué le tenemos que poner un punto y coma? ¿Por qué tenemos que seguir las reglas de Karel? Porque Karel es muy Especial Y se enoja cuando No escribimos las cosas bien ¿Qué es compilar? Para explicar qué es compilar Ok Como les decía Compilar es una acción que hace nuestro programa Nuestro KarelJS Que lo que hace es checar la Por así decirlo Ortografía de nuestro programa Si nosotros escribimos con mala ortografía Karel no nos va a aceptar nuestro programa Y no se va a poder ejecutar Por eso es importante Escribir las cosas correctamente Entonces les preguntaba ¿Cuál era la diferencia entre Entre como yo les dije que se escribía Avanza punto y coma Y lo que está escrito aquí? Pues son dos muy Dos grandes diferencias ¿No? Que me sobra una R Y me falta un punto y coma Entonces Karel Bueno cuando yo le doy compilar Me manda este error Que está aquí abajo Entonces Si nosotros escribimos correctamente Avanza Pero Karel no está Pero Karel no está presentando No estoy presentando Sí, por eso estaba preguntándome ¿Dónde está explicando? Ok Puras fallas Aquí vamos ¿Ya se alcanza a ver la pantalla? Ya Sí, perfecto Entonces Les decía Nosotros teníamos escrito aquí Avanzar Nosotros le dábamos en compilar Que iba a checar la ortografía De nuestro programa Pero como teníamos Mal escrito la instrucción de Avanza Nos sobra aquí una R Y nos falta un punto y coma El compilador nos marca un error Nos dice Lo escribiste mal Se reduce a Todo este mensaje se reduce a Lo escribiste mal Entonces Si nosotros escribimos correctamente Nuestras instrucciones Por ejemplo Avanza Con punto y coma ¿Qué es lo que va a pasar? Ah claro Tenemos que darle Aquí un pequeño refresh Compilamos Y por alguna razón No me está Queriendo Ejecutar Pero si le está Dando Solo que La pantalla Está quedando Hasta abajo Si se fija Ahí Aparece Exacto Ah ok Gracias Gracias Hace mucho que no he utilizado Acaer el JS Es que estoy acostumbrado A otra A mí también me pasó Cuando lo estaba probando Ok Muchas gracias chicos Sí Este Entonces Bueno Le damos aquí Un refresh Le damos compilar Y ahora sí Nos dice Programa compilado Con éxito Sintaxis de Pascal Entonces Bueno Aquí es donde radica La importancia De escribir Correctamente En Pascal A diferencia De que era el bug En donde ustedes Arrastraban Bloquecitos Aquí es muy difícil Que tengan errores Ortográficos Porque Pues todo es visual Y Pues no hay problema Un bloque Es difícil de confundir Con otro bloque Pero Aquí en Care En el lenguaje Pascal Sí es muy importante La sintaxis Eh Difícilmente un programa Va a compilarles Si está mal escrito Cualquier Errorcito Como Evitar ponerle En punto y coma Nos va a dar Este resultado Error Creo que estoy siendo Muy repetitivo Con esto Pero Lo que quiero decirles Es que es muy importante La sintaxis Muchas veces Quizás su programa Este perfecto En cuanto a la idea Y resuelva los problemas En cuanto a la idea Pero No les va a compilar Y no va a ser posible Ejecutarlo Si está mal escrito Y si les falta Un punto y coma Por eso es que Les reitero esto Es muy importante En Pascal La sintaxis Así que Si les marca Un error De compilación No se asusten Es simplemente Que escribieron algo Incorrectamente Y probablemente Les falte un punto y coma Quizás toda su idea Este bien Pero quizás solo Les falte un punto y coma Así que No se asusten Pero procuren cuidar Su ortografía Ok Entonces Ya vimos que compila Y ahora Si podemos ejecutarlo Y ahí está Nuestro Karel Ha avanzado Ok Entonces Bueno Ya que todos saben Cómo se escribe La instrucción De avanzar Que es Avanza Vamos con la que sigue Que es Gira izquierda ¿Cómo se les ocurre Que sea Gira izquierda? Gira izquierda igual Pero Después del gira Lleva Como que un tipo Guión Profe Y posteriormente Al último El de izquierda Así es En Pascal En las instrucciones No existen Los espacios O sea Es ilegal Hacer esto Si se alcanza A ver la letra O les parece Que la ponga Un poquito más grande Yo si la veo Está bien Bueno Igual la ponemos Un poco más grande Para que se vea Más claro Entonces Como les decía Gira izquierda Igual que dijo Su compañero Requiere de un guión Ahí directo Y luego izquierda Y como es una instrucción Una orden Punto y coma Al finalizar Esto es Ilegal Y esto También es Ilegal Con ilegal Me refiero A que El compilador No se los va a aceptar Esto ¿Cuáles son las diferencias Entre estos tres? El primero Tiene Guión y punto y coma El segundo No tiene guión Pero si tiene punto y coma Y el tercero Tiene guión Pero no tiene punto y coma Por esto es que Hay que ser muy cuidadoso Con la sintaxis Bueno Pueden descuidarlo Un poquito Pueden pensar Primero en la idea Que solucione su problema Y al final Se encargan De cuidar la sintaxis Revisan que todo Este Escrito bien Bueno Sintaxis Es que todo Este escrito bien Entonces Bueno Ya que tenemos Ya que aclaramos esto Gira izquierda Funciona así Vámonos a Carrejs Y lo escribimos aquí Después de nuestro avanza Ah caray Bueno Lo escribimos aquí Gira Guión Izquierda Punto y coma ¿Qué es lo que va a hacer Carrela ahora? Va a avanzar Como ya lo tenemos aquí antes Y después va a girar A la izquierda Ahí lo vemos Sacar el Ya avanzó Ya giró Ok Todo va claro Hasta ahorita Solo hemos visto Que el avanza Gira a la izquierda Y la importancia De compilar Ok Entonces La siguiente instrucción Que sigue Recoger Zumbador Ahora ¿Cómo se les ocurre? Esta es una de las ventajas De Pascal Que todo Lo que ustedes ya vieron En Carreel Bug Está en español Y en Pascal Todo está en español A diferencia de Java Que las cosas están Recoger ¿Y punto y coma? Cerca Es Coge Zumbador Coge Zumbador Así es Coge Zumbador Solo le quitan El Re Y ya les queda Coge Zumbador Igual Recuerden Los espacios En estas instrucciones No están permitidos Se requiere de poner De un guion Y al finalizar Un punto y coma Entonces Vamos a poner A Carreel Por aquí Eh Grado Debo de irme Al mundo Ah no Espérenme Debo de Poner esto así Situar a Carreel Orientado al norte Vamos a ponerle Unos Cinco zumbadores Y ahora sí Vamos a quitarle Su avanza Y vamos a poner La instrucción Que acabamos de ver Que es Coge Zumbador Si se fijan Este Aquí CarreelJS También tiene Una de las funciones Que Les marca en verde Cuando lo escribieron bien Y les marca en otro color Cuando está mal escrito Por ejemplo Si nosotros podemos Recoge Zumbador ¿Qué es lo que pasa? Cambia de verde A negro O sea Está mal escrito Es más Si nosotros Intentamos compilarlo Veremos que nos Marca un error Función no definida Entonces Bueno Esta es una de las utilidades Que tiene CarreelJS Si podemos Coge Zumbador Compilamos Programa compilado Ejecutamos ¿Qué es lo que hizo? Antes aquí Habían cinco zumbadores Hizo lo de girar A la izquierda Y después tomó Su zumbador Ok ¿Alguna duda Con eso? No Ok Entonces Continuamos Ah Déjenme ver Si no hay nadie Queriendo entrar a la sesión Creo que no Ok Entonces Vamos con la siguiente Instrucción Que es Deja zumbador Dejar zumbador ¿Cómo creen que se escriba? Deja zumbador Efectivamente Deja zumbador Cambia muy poco A como lo tienen Acostumbrado En karelbuch De hecho Son muy mínimas Las diferencias Pero recuerden Que son importantes Para que KareJS Les permita Escribir Les permita ejecutarse Deja zumbador Entonces Vámonos de nuevo KareJS Coges zumbador Y dejas zumbador Entonces Vamos a poner En nuestra mochila Unos 10 zumbadores Y aquí vamos a quitar Los que teníamos Y vamos a quitar esto Porque si no Nos va a dar problemitas Luego Entonces Ok Compilamos Todo perfecto Ejecutamos Y como pueden ver Aquí dejó un zumbador Lo volvemos a ejecutar Y ahí dejó su zumbador Hasta ahorita Todo va Tranquilo No han habido problemas Y pues Estas son Estas son las instrucciones Básicas Avanzar Gira a la izquierda Recoger zumbador Y dejar zumbador Y claro Apágate Pero este ya nos lo pone Por defecto KareJS Así que no tienen Mucho de que preocuparse Ok Entonces ¿Qué es lo que seguiría? Ya aprendieron Las instrucciones Básicas Es repetir 3 veces Ok Creo que Seguirían Primero las estructuras De control Me refiero a los If Y while ¿A los bucles? Efectivamente No Este A ver ¿A quién creer el bucle? ¿Cómo se llama? Déjenme ver ¿A los sí? Decisiones Sí, si no Ajá Decisiones Los sí Si no Y entonces Ok Vamos a igual A copiarlos De aquí Déjenme le tomo Captura esto Vamos a pegarlos Por acá Ok Igual aquí Es muy similar Todo Primero vamos a escribir Un sí Para el sí Y aquí Entre nuestros Corchetes Estos corchetes No van Pero es para que Quede un poquito Más claro Aquí dentro Vamos a escribir Nuestra condición Y luego vamos a escribir Nuestro entonces Y aquí Este Una de las principales Diferencias con creer el bucle Es que vamos a escribir Inicio Sí Condición Entonces inicio Por ejemplo Aquí en condición ¿Qué podría hacer? Mientras frente Dibre Entonces inicio Avanza Ajá Este Bueno Primero vamos a continuar Con esta estructura Del sí Ustedes escriben Sí Condición Entonces inicio Aquí escriben Cosas Cosas Y una vez que terminaron Su sí Van a ponerle un fin Y como También es una Instrucción Una orden que se le da A Karen De finaliza Lleva una Punricoma Entonces Ahora sí Vamos a checar Cómo se escriben Las condiciones Por ejemplo Vamos a Caralbug Y vamos a ver Qué condiciones tenemos Se Están en Decisiones No Cucles No Están en paredes Brujoles Y sumadores Ok Todos estos morados Empecemos con Las paredes Primero tenemos Si frente libre Vamos a Colocarlo por aquí Abajito Frente libre ¿Cómo se escribe Frente libre? Pues Frente libre Así es Recuerden Eso es muy importante No hay espacios aquí Por lo menos en las condiciones No hay espacios Y tampoco en las instrucciones Entonces si nosotros Queremos escribir Frente libre Debemos escribir Frente Guión Libre Y esto no lleva Punto y coma Esto simplemente va así Frente libre Esta condición Luego frente bloqueado Es lo mismo Frente Bloqueado Casi no alcanzo a ver ahí Frente bloqueado Luego izquierda libre Igual Izquierda Guión Libre Izquierda bloqueada Izquierda Guión Luego derecha libre Es lo mismo Todos estos van a ser lo mismo A excepción de que el espacio Va a ser un guión Derecha Libre Y Derecha Bloqueada Bloqueada Es lo mismo ¿Verdad? Es prácticamente lo mismo Como está escrito Frente libre Aquí no cambia tanto Como teníamos Recoge Que cambiaba Coge Aquí Tal cual como lo tienen Frente libre Frente libre Ah bueno Recuerden El guión Entonces Ahora sí Como les había dicho Aquí tenemos Nuestra estructura Si Condición Entonces inicio Cosas Ok Entonces vamos A escribir por aquí abajito Por ejemplo Si nosotros queremos preguntar Si el frente está libre ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reemplazar Lo que acabo de escribir Aquí abajito Lo que está entre corchetes Por nuestra condición Entonces ¿Cómo nos quedaría? Pues Así Si frente libre Entonces Inicio Y aquí en cosas Vamos a poner Por ejemplo Un gira Izquierda Punto y coma Recuerden Y así es como Funcionaría Un sí Aquí en Pascal Vámonos Vámonos a KarelJS Para que Quede más Claro Y que puedan ver Su funcionamiento Profe ya lo hice en Karel Y funciona Ok Sí Ah sí Perfecto Si pueden hacerlo Ustedes en sus computadoras Estaría perfecto Para que lo pruebe KarelJS Sí Tengo una duda ¿Cuál es tu duda? Cuando quieres poner Más de una cosa Cuando se cumple Alguna Condición ¿Qué se hace? Por ejemplo Un i Si frente libre Y izquierda Libre O No Cuando quieres Escribir más acciones Dentro Si frente libre Entonces Inicio Girar izquierda Y le quiero poner Que avance Ah ok Este Sí Bueno Aquí Vámonos un poquito Más arriba Esto sí es posible Ustedes cada vez Que quieran Escribir algo Alguna acción Pueden poner Acción 1 Con el coma Acción 2 Punto y coma Y así se pueden ir Ah bueno Aquí viene un concepto Que Les va a ser muy útil Durante toda su Participación En la olimpiada Y si ustedes Quieren ser programadores Pues va a ser muy Importante que Tengan en cuenta esto Hay algo que se llama Indentación No sé si alguien Ya lo habría Escuchado antes Es la separación Lo más adelantado Que está Una sentencia Para que sepas Que pertenece A una A una condición Sí Es básicamente Ponerle espacios A nuestro Programa Cada vez que Abrimos un Condicional Por ejemplo Este sí Para que sea Más entendible Nuestro código Por ejemplo Déjenme Pongo este Sí aquí Otro sí aquí Otro sí aquí Acción Esto que estoy haciendo De ponerle espacio De agregar estos espacios Aquí Se llama Identar Ahorita van a ver Por qué es que Es muy útil Y casi casi Innecesario ¿Cómo se ve este programa? De cierta manera Se ve Bonito ¿No? Bueno Se ve con una estructura Se ve que va encascada Y pues es fácil De leer Pero Ah bueno Vamos a poner de aquí Acción 5 Y aquí Acción 7 Esto Es Entendible Para la mayoría De los programadores Pero ¿Qué pasa Si no queremos Ponerle los espacios? Pues nuestro programa ¿Cómo se vería? Así Esto no había aquí Si quitáramos Todos nuestros espacios Nuestro programa Se vería un poquito Plano Raro Y sería difícil de leerlo No sé si estén de acuerdo Por ejemplo Este Sí Es el número 1 Este es el número 2 Y este es el número 3 Y por ejemplo Si yo te pongo Una Acción 8 Luego te pongo Una Acción 9 Y luego te pongo Una Acción 10 Va a pasar Bueno Suele pasar Que Una sola acción De nuestro programa Nos dé un error Podemos pensar Que la Acción Que nos está dando Un error Es la acción 10 Alguien me puede decir A qué Sí Dentro de qué Sí Está la acción 10 El primero Dentro del primero Dentro de qué Sí Está la acción 7 El tercero Ok Bueno Cuando tenemos que buscar Errores Usualmente Nos va a decir En la línea Tal Dentro del bucle Tal Pero Va a ser muy difícil Encontrar un error Si tenemos todo En una sola línea Por eso es que Es importante La indentación ¿Cómo se tiene que Indentar? Cada vez que ustedes Abren Un condicional Por ejemplo Este sí Cada vez que ustedes Tienen inicio Van a dar un Tabulador Todos saben Que es Tabulador Es en su teclado Las flechitas Que están hasta La izquierda Casi hasta arriba Entonces presionan Tabulador Y esto va a continuar Así Cada acción Bueno Cada una de las Siguientes líneas Así Hasta llegar a fin Va a llevar Tabulador Por ejemplo Estos son para El fin Uno Digo Para el condicional Uno Pero ¿Qué pasa? Tenemos otro Condicional aquí Que es el dos Y como habíamos dicho Cada vez que tengamos La palabra Inicio Vamos a empezar A tabular Hasta que nos Encontramos con El fin El fin Que tenemos que hacer Darle espacio A todo lo que esté Dentro Entre este inicio Y su fin Ahora sí Bueno ahora Se puede ver Más fácil Que la acción Uno Está dentro Del condicional Uno La acción Dos Está dentro Del condicional Uno Y que la acción Y que la acción Va antes Del condicional Dos La acción Cinco Va antes Del condicional Tres Bueno Este Este es un pequeño Paréntesis Que era necesario Para que Sus programas Sean más Entendibles Y No solo Entendibles Para cualquier Otro programador O cualquier Otra persona Que vea su programa Sino también Para ustedes mismos Porque Créanme Que es un dolor De cabeza Si tienen Todo en la misma Línea Se pone feo Bueno Entonces Continuando con La pregunta Que tenía Nuestro Compañero Si Si podemos Escribir Varias cosas Dentro de un Mismo condicional Como lo tenemos Aquí Acción Uno Acción Dos Y vamos A probarlo Aquí en CarreJS Por ejemplo Nosotros Tenemos Si frente libre Entonces Inicio Gira izquierda Pero Nosotros Podemos Escribir Nuevamente Gira izquierda Las veces Que queramos No hay un Límite Lo Compilamos Y Lo podemos Ejecutar Y Ahí está Dio varios Giros Vamos a Dejarlo En dos Para que Se vea Más claro ¿A dónde Terminaría Viendo CarreJS Hacia el Sur Así es Ok Entonces Así es como Funciona Un condicional Ustedes Escriben El Si Ponen La condición Luego Escriben El Entonces Que es Similar A como Lo tenían Ustedes Acá Denme un Momento Voy a Estornudar Bueno Se Fue Este Gracias Así es A ver Donde Teníamos Nuestro Si Creo que Estaba Por acá Abajito No Creo que Estaba Aquí Arribita Así Como les Decía Ustedes Escriben Si Condición Que es Como En este Huequito Que Tenemos Por aquí Luego Entonces Y es Importante Recuerdenlo Escribir La palabra Inicio Entonces Aquí Ya Lo tenemos Si Frente Libre Entonces Inicio Nuestras Acciones Y Fin Y Pues Aquí Nos va A funcionar Con cualquier Condicional Que le Pongamos Por ejemplo Si Frente Libre Podemos Cambiarlo Por un Que les Gusta Frente Bloqueado Ok Si Frente Bloqueado Y Bueno Tenemos El Frente Bloqueado Para Este Karel Que Está Aquí No Entonces Que va A Hacer Nada Pero Si Lo Movemos Para Aquí Adelantito Karel Mirando Norte Compilamos Ejecutamos Frente Bloqueado Si Entonces Gira Hacia Al Sur Ok Entonces Así es Como Funciona Un Condicional Bueno Un Este Un Si Un If Entonces Se los Escribo Por aquí Arribita Ah bueno Aquí ya lo Tienen No le hagan Caso a ese Uno Ese Uno Como que No No importa Ahorita Pero esta Es la Estructura Y Efectivamente Aquí Alguien Ya notó Que es Lo que Está Pasando Con Los If Como Se relacionan Unos Con Otros Bueno Pues Están Anidados Esto También se Puede Hacer En Pascal Podemos Anidar If Como lo Hacemos Pues Así de Simple Solo lo Escribimos Por ejemplo Aquí Si frente Bloqueado Entonces Gira Dos veces A la Izquierda Ahora Que vamos A hacer Por ejemplo Vamos A escribir Si Si frente Libre Vamos A ver Si Karel Puede Si Karel Tiene El frente Bloqueado En el Norte Vamos A hacer Que gire Y si Tiene El frente Libre Abajo Vamos A hacer Que avance Que evite Que se aleje De esa Pared Entonces Si frente Libre Entonces Inicio Y Que vamos A hacer Avanza Pero no se Podría Hacer Porque está Dentro Del programa De ese Frente Bloqueado Esto Bueno Ahorita Vas a ver Lo que Pasa Aquí Nuestro Compañero Dice Que Da media Vuelta Esta Pregunta Solo Se hace Una vez Solo vamos A preguntar Una vez Si el Frente Está Bloqueado Una vez Que lo Preguntamos Y es Cierto En este Caso Vamos A hacer Dos giros Que nos Van a Mantener Mirando Hacia Abajo Esta Pregunta Se quedó En el Pasado Ya No Nos Importa Ahora La Pregunta Que sigue Es Si nuestro Frente Está Libre Y Al momento Que nosotros Hacemos Esta Pregunta Que es Lo que Pasa Pues Ya Tendríamos El Frente Libre Que Está Aquí Y Podríamos Avanzar Vamos A compilar Esto Y Vamos A ejecutarlo Si Frente Bloqueado Si Efectivamente ¿Qué fue Lo que Hizo? Avanzó Vamos A ver Si Lo Podemos Poner Un Poquito Más Lento Déjenme Ver Si Nadie Más Quiere Entrar A La Sesión Creo Que No Entonces Podemos Continuar Si Todos Vieron Lo Que Acaba De Pasar Nomás Preguntó Una Vez Si El Frente Estaba Bloqueado Vamos A hacer Esto Todavía Más Lento Compilamos Ejecutamos Ok Aquí Estamos Preguntamos Si El Frente Está Bloqueado Vamos A hacerlo Todavía Más Lento Ah Claro No No sé Por qué No quiere Una Pregunta Si ¿Cómo Sabe Cuántas Veces Oprimir Tabulador? Este Lo Presionamos Una Vez Cada Vez Que Tenemos Un Inicio Por ejemplo Si Aquí Tenemos Inicio El Programa Bueno El Editor De Texto Me Va A mandar En La Misma Altura Que Esta Este Si Usualmente Nomás Lo Presionamos Una Vez Y Ya Nos Marca Todo Ese Espacio Hay Algunas Personas Que Utilizan El Espacio Tal Cual La Tecla Espacio Y La Oprimian Varias Veces Las Veces Que Ellos Quieren Pero Luego Queda Chueco Luego Das Tres Espacios Y Al Siguiente Das Dos Así Que Preferiblemente Todos Utilizamos Tabulador Y Nomás Lo Hacemos Una Vez Y Si Bueno La Mayoría Lo Hace Una Sola Vez Pero Si A Ti Se Te Acomoda Hacerlo Dos Vezes Y Que Todo Tu Código Tenga Dos Tabuladores Cada Vez Que Haces Un Condicional Pues No Hay Problema Con Que Esté Identado Con Que Tenga El Espacio Ya Es Suficiente Ya Es Bastante Entendible Para Todos Creo Está Bien Profe Gracias Si Entonces Estábamos En Déjenme Le quito Estas Cosas A Esto Me Refiero Con Los Espacios Se Pone Hacer Cosas Raras Ok Si En Que Estamos Así Que Checaramos Esto Por Una Quinta Vez Preguntamos Una Sola Vez Si El Frente Está Bloqueado Si Giramos Izquierda Giramos Izquierda Y Ahora Preguntamos Si El Frente Está Libre Como Si Lo Está Avanzamos Hacia Abajo Si Aquí En Los If Sanidad Dos Solo Preguntamos Una Vez Cada If Así Que No Importa Si Antes Teníamos El Frente Bloqueado Lo Que Importa Es El Estado Del Mundo En La Instrucción En La Que Estamos Actualmente Cuando Hicimos Esta Pregunta Teníamos El Frente Bloqueado Cuando Hicimos Esta Pregunta Nuestro Frente Ya Estaba Libre Así Que Pues Esto Va Cambiando Las Preguntas Se Hacen Dependiendo Del Estado Actual Del Mundo Ok Y Aquí Todavía Le Podríamos Poner Igual Que En Care El Bug Ustedes Pueden Anidarle Tanto Sips Como A ustedes Les Guste No Se Si Quieren Ponerle Otro O Si Ya Quieren Que Pasamos Al Siguiente Tema Parte Del Tema Vamos A ver Bucles Si Mientras Nos Alcance El Tiempo Que Hora Son Apenas Van A ser Las Siete Si Todavía Vamos A ver Todo Lo Que Han Visto Hasta Ahorita En Care El Bug La Intención Es Que Lo Alcancemos A Ver En Pascal Y Que Ustedes Sean Capaces De Programar En Pascal Directamente Ahorita Lo Que Pretendemos Es Que Ustedes Primero Lo Traduzcan Tal Cual Ustedes Tengan A Un Lado Su Imagen Con Por Ejemplo Acá Que Ustedes Tengan Su Imagen De Un Programa En Care El Bug Y Lo Puedan Traducir A Pascal Primero Que Dominen Eso Ya Estarán Un Paso Más Adelante Y El Siguiente Paso Es Que Ustedes Puedan Escribir Directamente El Código De Pascal Sin Necesidad De Care El Bug Ahí Es Cuando Pues Ya Serán Todavía Más Pros Ok Entonces Podemos Continuar Creo Ya Tenemos El Si Vamos A Car El Bug Ah Bueno Este Aquí Nos Faltan Estas Cosas ¿No? Estas Condiciones Este Vamos A Checar Las Todas No Son Tan Es Lo Mismo No Solo Que Con Espacios Llames Si Las Tortugas Casi En vez De Que Hay Un Mirando Profe Es Un Orientando Orientado Perdón Así Es Por Ejemplo Mirando Al Norte Se Va Hacer La Condición Es Así Si Orientado Al Norte No Es Tan Distinto Pero Así Se Escribe La Siguiente Es No Mirando Al Norte Pues Es Muy Similar A La Que Acabamos De Escribir No Orientado Al Norte Recuerden Aquí No Utilizamos Espacios Puros Guiones Y Esto Es Lo Mismo Para Todas Las Otras Direcciones Orientado Al Norte Vamos A Cambiar Esto Por Sur Luego Por El Este Y Luego Por El Oeste También Recuerden Esto Como Son Condicionales No Necesitan Punto Y Coma Como No Le Estamos Dando Instrucciones Al Karen Más Bien Le Estamos Preguntando No Requerimos De Punto Y Coma Entonces Bueno Vamos a Darle Un Espacio A Esto Orientado Al Norte No Orientado Al Norte Orientado Al Sur No Orientado Al Sur Orientado Al Este No Orientado Al Este No Orientado Al Oeste Sencillo Tranquilo Hasta Ahora Es Casi Escribir Lo Mismo Entonces Ahora Podemos Pasar Ah Bueno Vamos A Escribir En K JS Para Que No Quede Para Que Vean Que Si Se Escribe Así Si Orientado Al Norte Entonces Que Vamos A Hacer Girar Dos Veces A La Izquierda Y Si Tenemos El Frente Libre Avanzar Entonces Lo Ejecutamos Y Que Es Lo Karel En La Misma Dirección En La Misma Posición Y En La Misma Dirección No Va A Hacer Nada Vamos A Preguntar Si Estamos Orientados Al Sur Como No Estamos Orientados Al Sur Pues Nos Saltamos Todo Lo Que Está Dentro Del If Y Pues Se Apaga Karel Entonces Bueno Aquí Es Como Ya Vieron Aquí Funciona El Si Orientado Al Sur Sin Punto Y Coma Con Guiones En Vez De Espacios Con Identación Y Con Las Acciones Aquí Con Su Punto Y Coma Ok Entonces Podemos Continuar Con El Siguiente Las Siguientes Condiciones Que Son Las De Los Zumbadores Vamos A Copiar Estas Que Tenemos Aquí Estas Imagencitas Vámonos A Karel Bueno Aquí Al Mucho Problema Junto A Zumbador Como Se Va Escribir Pues Prácticamente Igual Bueno Sin Espacios Junto A Zumbador No Junto A Zumbador Pues Muy Similar No Junto A Zumbador Algún Zumbador En La Mochila Aquí Me Parece Que Si Es Igual Si Algún Zumbador En La Mochila Aquí No Importan Los Acentos Aquí Algún Va Sin Acento Igual Podemos Checarlo Aquí Si Vamos A Cambiar Nuestro Orientado Al Sur Este Recuerden Si Pueden Ponerlo En Su Computadora El Karel JS Y Escribir Lo Que Tenemos Aquí Sería Muy Bueno Para Que Ustedes Vayan Probando Y Vayan Checando Este Recuerden Cuando Quieran Escribir Un Programa Piquenle Aquí Mundo A Su Estado Original Para Que Les Permita Editar El Programa Entonces Ya Que Lo Tienen Aquí Picado Ya Les Permite Editar Escribir Aquí Cosas Y Ya Que Estén Seguros De Que Lo Escribieron Bien Pues Le Dan En Compilar Y Luego En Ejecutar Ok Entonces Ahora Si Regresando Aquí Si Pueden Escribir Lo Estaría Perfecto Si Pueden Escribir En Sus Computadoras Entonces Vamos A Checar Si Algún Zumbador En La Mochila Como Ven Nos Lo Escribió En Verde Así Que Seguramente Está Bien ¿Cómo Está Nuestra Mochila? ¿Tenemos Zumbadores O no Tenemos Zumbadores? Si Tenemos Y Tenemos 10 Entonces Nos Va A Hacer Esta Pregunta Y Como Tenemos 10 Zumbadores Pues Si Va A Entrar Al If Va A Girar A La Izquierda Y Va Avanzar Hacia Bajo Compilamos Y Ejecutamos ¿Algún Dentro? Ahora Vamos A Ponerle Si Este Bueno Vamos A Quitarle Los Zumbadores Cero Ahora ¿Qué va A Hacer? Nada Va A Preguntar Si Algún Zumbador En La Mochila Entonces Inicio Como No Tiene Zumbadores No Va A Hacer Nada Y Se Va A Apagar Entonces Bueno Así Es Como Se Escribe Si Algún Zumbador En La Mochila Este Luego Tenemos La Siguiente Que Es Ningún Zumbador En Mochila Lo Mismo Ningún Zumbador En La Mochila Nomás Lo Copiamos Y Esperamos A Que Corel Car Y El JS Nos Lo Ponga En Verde Claro Tenemos Que Darle Aquí A La Ruedita Para Que Nos Permita Editar Y Ahora Si Ningún Zumbador En La Mochila Ahora Como No Tenemos Zumbadores En La Mochila Pues Si Debería De Hacer Todo Lo Que Está Aquí Dentro Y Y Efectivamente Lo Hice Profe Si Una Duda Es Que Por Que Hay Dos Fin En El Programa De Aquí Si Ah Ok Si Cada Vez Que Nosotros Escribimos Una Condición Un Si Requiere De Un Fin Bueno Más Bien Cada Que Nosotros Tengamos Un Inicio Todo Inicio Tiene Un Fin Entonces El Fin De Este Inicio Va Acá Y Como Aquí Tenemos Otro Inicio Significa Que Necesitamos Otro Fin Que Va Acá Porque Si Nosotros Nos Los Volamos Dejame Se Hace Cosas Raras Más Bien Creo Que Ni Si Quera Nos Compila Porque Nuestro Programa Nunca Va A Saber Donde Termina Este Condicional Sin Ningún Zumbador En la Mochila Entonces Inicio Y Haz Todo Esto Y Bueno Terminar Lo que pasa Más Más Esto Todavía Es Se Marca Mal El Termina Ejecución A ver Vamos a Ver Que es Lo que Hace Vamos a Ver Compilar Efectivamente El error De compilación En la Línea 20 Termina Ejecución Y Este Creo que Todavía Faltan Algunos De sus Compañeros Pero O no sé Si Estén Todos Se Habrán Ido Por Agua Pero No Importa Igual Esto Lo Podemos Repetir Las Veces Que Sea Necesario Este Por Por Eso También Les Hablaba De La Importancia De La Indentación Por Ejemplo Este Vamos a Poner Nuestro Fin Aquí Y Otro Fin Por Acá Que Ahí es Donde Iban Vamos a Poner Otro Avanza Aquí No Un Giro Izquierda Ahorita Van A ver Que Es Lo Que Pasa Vamos A Borrar Esto De Aquí Borramos Esta Identación Borramos Esta Otra Un Poquito De Paciencia En Lo Que Termino De Borrar Todas Estas Cosas Que Bueno Que Preguntaron Sobre Los Fines Y Otro Giro Izquierda Aquí Bueno Podría Ser Que Ustedes No Les Hubiera Gustado Programar Con Identación Y Por Alguna Razón Ustedes Terminaron Escribiendo El Código Así Y Para su Suerte Si Les Compila E Incluso Lo Pueden Ejecutar Que Es Lo Que Va A Hacer Girar Girar Otro Giro Otro Avanza Y Otro Giro Pero Pensemos En Que Por Algún Error Se Les Olvidó Que Cada Vez Que Hay Un Inicio Debe Haber Un Fin Y Se Les Olvida Poner El Último Fin Y Que Por Muy Mala Suerte También Se Les Olvidó Poner El Fin De Aquí Ahora Este Nosotros Creemos Que Nuestro Programa Haga Exactamente Lo Mismo Que Acababa De Hacer Antes De Que Habiera Los Fines Que Era Lo Que Hacía Giraba Mirando Hacia Abajo Luego Giraba Otra Vez Y Avanzaba Y Se Quedaba Viendo En Esta Posición Hacia El Este Me Parece Si Bueno Regresando Acá Ustedes Pueden Decirme Donde Iban Los Fines Si Yo Hago Esto De Un Momento Ustedes Pueden Decirme En Que Espacio Iba Cada Fin En El Contexto De Que Nunca Los Hubiéramos Puesto Verdad Pensemos Que Queremos Que Haga Lo Que Hizo Hace Rato Lo De Estoy Mirando Al Frente Si No Tengo Ningún Zumbador Entonces Me Doy Media Vuelta Y Luego Giro Otra Vez A la Esquierda Y Avanzo A Esta Posición Y Me Quedo Mirando Hacia El Este Pensemos Que Queremos Hacer Eso Y Este Código Con Unas Modificaciones Lo Va A Hacer Donde Debería Poner Los Fines Para Que Lo Haga No Se Si Me Explique Si Ok Bueno Queremos Que De Esta Posición Original Termine En Esta Posición Que Esta Aquí Al Adito Mirando Hacia Este Donde Tenemos Que Poner Los Fines Aquí Nuestro Programa Para Que Haga Eso Después De Que Instrucción O En Que Antes Del Condicional Donde Donde El Primer Fin Del Primer Condicional Va Antes Del Segundo Condicional Aquí Fin Ok Y El Segundo Fin Abajo De Giro Izquierda Está Intentado A ver Aquí Tenemos El Primer Giro Izquierda El Segundo El Tercero Y El Cuarto Abajo Del Cuarto Si Fin Ok Vamos A ver Que Es Lo Que Pasa Compilamos Ejecutamos Gira Gira Fin Frente Libre ¿Qué Fue Lo Que Hizo ¿Dónde Terminó? Hacia El Norte Orientado Al Norte ¿Queríamos Que Hiciera Eso? No Pero Es Porque Había Uno Gira Izquierda De Más Efectivamente Había Uno De Más Pero Bueno De Pura Suerte Funcionó Pero Lo Quería Que Vieran Es Que Se Pone Difícil Encontrar Donde Va Un Fin Si El Programa No Esté Indentado Ahora Vamos A Hacer Esto Vamos A Quitar De Nuevo Estos Fines Pero Vamos A Intentar El Programa A Como Lo Teníamos Originalmente Ahorita Pensemos En El Caso En El Que Lo Habíamos Escrito Nuestro Programa Y Medio Funcionaba Así Como Estaba Sin Identación Pero Nos Faltaron Los Fines En Nuestra Mente Esto Funcionaba Pero Nos Faltaban Los Fines Escribirlos Y Lo Escribimos Sin Intentar Pero Que Pasa Si Hubiéramos Puesto Un Poquito De Indentación Este Fue El Que Agregamos No Ah No 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 Ese Si Va Ahí Si Tenemos Esto Así Donde Irían Los Fines Irían Dos Fines Al Final Después Del Segundo Condicional Así Es Tendríamos Un Fin Aquí Y Otro Fin Acá Y Donde Es Es Escribimos Los Fines A La Misma Altura Donde Habíamos Escrito Los Si Entonces Siguiendo Esa regla Si Aquí Nos Falta Un Fin Pues Aquí Tenemos Un Inicio Entonces Nos Hace Falta Un Fin Y Habíamos Dicho Que Los Fines Los Escribimos A La Misma Altura Que La Si Del Si Entonces Pues Aquí Se Hace Más Fácil De Ver Que Nos Hace Falta Un Fin Justo En Esta Posición Por Eso Es También Importante El Uso De La Indentación Se Hace Más Fácil Encontrar Los Espacios En Donde Nos Hace Falta Alguna Instrucción Y Corregir Errores Bueno Este Este Fue Otro Pequeño Gran Paréntesis Pero Que bien Que preguntaron Sobre Los Fines Ok Entonces Yo Supongo Que ya Regresaron Varios Si es Que se Fueron Algunos Alguien No Alcanzó A escuchar Toda La Explicación Que Acabo De Dar Sobre La Indentación Bueno Solo Di un Poquito Más De Detalle Sobre La Importancia Así Que No hay Mucha Necesidad De Repetirlo Solo Que Recuerden Es Importante Ok Entonces Podemos Continuar Disculpa Profesor Mande ¿Cómo Se ponen Esas Flechas? Ah Estas Las pone Las puso CarlyJS Pero No Se Ponen Realmente Es Como Lo Tenemos Aquí Es Con La Tecla De Tab Ah Si Para Poner Los Espacios Utilizamos Tab La Tecla De Tabulación No Se Si Esta Tenga Teclado Creo Que Si Teclado En Pantalla Es Esta Tecla Que Tienes Justo Aquí Al Lado De Tu Q Si No Dice Tab También Hay Como Que Unas Líneas Y Como Una Y En Frente Así Es Entonces Oprimiendo Esa Tecla Es Como Le Damos Espacio A Estas Cosas Y Bueno Este Al oprimir Tab Nos Va a Dar El Espacio Aquí KarelJS Nomás Por Diseño Porque Si Viera Bonito Le Puso Esta Forma Pero En Realidad Solo Es Un Tabulador Yo No Lo Escribí Así Así Me Lo Dibujo KarelJS Bueno Entonces Continuando Con Lo Que Tenemos Por Aquí Ya Pasamos Con Las Condicionales De Ubicaciones De Orientaciones Y Ya Tenemos Las Condicionales De Zumbadores Entonces Que Es Lo Que Sigue Según KarelBuch Ah No 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 Ya Tenemos Las Condicionales Pero Todavía Antes De Eso Estamos Viendo Algo Más ¿Cómo ¿Cómo se Puede Escribir Una Decisión De Si Entonces Si No Ah Ok Eso Es lo Que Vamos A Ver Que Es justo Esto Si Entonces Si Entonces Si No Vámonos Por Aquí Abajito Tiene La Siguiente Estructura Si Condición Entonces Inicio Acción Uno Acción Varias Dos Identación Recuerdenlo Recoma Recoma O puede Ponerle otro If Y Bueno Unos puntitos Ahora Si Si Entonces Inicio Aquí Vamos a Ponerle Un Fin Efectivamente Sin punto Y coma Fin Si No Y Aquí No me Acuerdo Creo que Si Va Inicio También Otro Inicio Porque Vamos A Escribir Más Cosas Y De Nuevo Vamos A Poner Esto Un Poco Más Abajo Para Que Quede En La Misma Hoja Al Finalizar Les Voy A Pasar Este Documento Para Que Lo Tengan A La mano Este Por Ahorita Aquí Está Entonces Fin Si No Inicio Y Aquí Continuamos Con Las Acciones Y Ahora Si Terminamos Con Un Fin Pero Este Si Lleva El Punto y Coma Por 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 Está Así No Lo Sé Pero Así Es Como Es Recuerden Cuando Quieran Hacer Un Si Y Si No El Primer Fin No Lleva Punto y Coma Fin Si No Inicio Y Y Así Vamos a verlo Aquí En Js Para Que Vean Cómo Funciona Esta Cosa Vamos A Quitar Un Poco De Lo Que Tenemos Aquí Vamos A Poner A Karel Un Poquito Más Arriba Que Allá Abajo Está Medio Solo Y Vamos A Poner Aquí Entonces Un Cifrente Libre Cifrente Libre Entonces Que Vamos A Hacer Avanzar Si No Que Les Gusta Que Haga Karel Que Se De La Media Vuelta Usualmente Haces Bueno Entonces Vamos A Hacer Esto Gira Izquierda Gira Izquierda Fin Ok Recuerdenlo Para Cuando quieran Hacer un Si Si no Pues es esta La estructura Si Condición Entonces Inicio Acciones Fin Si no Inicio Acciones Punto y coma Ok Gracias Y Vamos a checarlo Acá Está Karel Ahí Y Giró Porque No Tenía El Frente Libre Y De Nuevo Igual Pueden Anidar Otro If Aquí Todo Lo Que Ustedes Quieran Anidar Lo Pueden Anidar Y Va a Llegar Un Momento En Que Ya No Extrañen A Karel Bug Porque Va a Ser Más Fácil Escribir Todo Desde El Teclado Van A Poder Jugar Aquí Escribir Un Montón De Cosas Ponerle Tabulaciones Tabulaciones Y Cositas Así Y Será Más Rápido Créanme Ok Entonces Alguien Tiene Una Duda Sobre Cómo Se Funciona Cómo Se Escribe Cómo Funciona El Si Si No Ok Te Marcó Un Error En Específico Qué Es Lo Que Dice Aquí Abajito Bueno Es Que Estoy Haciendo Un Diferente Programa Pero Con Los Puntos Que Usted Nos Está Enseñando Que Hay Un Error En Línea 41 En Termina Ejecución Se Esperaba Un Punto Y Coma Y Un Fin Cuando Yo Puse Fin Profe Ok No Estarás Agregando Un Punto Y Coma En Este Fin Por Ejemplo Ah No En Ese No Profe O No Se Si Puedes Compartir Tu Pantalla Para Ver Qué Parte O Tal Vez Le Pusiste Dos Puntos En Lugar Rebúntico Lo Que O No Habrás Escrito Algo Mal No Yo Lo Chequeé Nada Mal Bueno Si Si No Puedes Compartir Tu Pantalla Al Ratito Me Envies Al Ratito Podrías Enviarme Tu Programa Y Ya Vemos Cuál Fue El Problema Pero Bueno Por Ahora Ya Vimos Que Esto De Aquí Por Lo Menos Esto Si Funciona Ok Entonces Qué Es Lo Que Sigue Según Karel Buch Decisiones Si Entonces Si Entonces Si No Y Si Entonces Por Qué Está Dos Veces Ese Creo Que Se Puede Modificar Varía Con El Primero Y El Segundo Algo Así Ah Ok Ya Veo Bueno Es No 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 Importa Aquí La Modificación Se Hace A Mano Escribiendo Aquí Siento Que Falta Algo Y Aquí Existe El Y Sí En Lógica En Lógica En Lógica Ah Ok Pues ¿Cómo Creen Que Se Escriba Igual Efectivamente Igual Vamos a Carle JS Por Ejemplo Pero Aquí Sí Se Le pone El Espacio Ah Sí 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 Aquí Sí Lleva Un Espacio Pero Solo Entre Condiciones Las Condiciones Por Sí Solas Llevan Los Guiones Pero Si Está Permitido Poner La Y La Y O La O Si Frente Libre Y Izquierda Bloqueada Entonces Avanza Si No Entonces No A ver Aquí Vamos a Ponerle Si Frente Libre Y ¿Qué Otra Puede Hacer No No Junto A Zumbador No Junto A Zumbador Me parece Bien Junto A Zumbador Entonces Vamos a Probar Esto Compilamos Y Lo Probamos Como No Tiene El Frente Libre Ni Está Junto A Zumbador Bueno Primero Se Murió Porque No Tenía Frente Libre Entonces No Entró Aquí Y Empezó A Hacer Lo De Más Pero Ahora Vamos A Ponerle El Frente Libre ¿Qué Es Lo Que Va A Hacer Va A Preguntar ¿Tengo El Frente Libre? Si Aparte No Estoy Junto A Zumbador No Entonces Si Puedo Hacer Lo Que Sigue Que Es Avanzar Y Como Ya Vieron Aquí Va Estar Karel Y Luego Va A Avanzar Pero Si Nosotros Le Ponemos Por Ejemplo Aquí Junto A Zumbador Como Ustedes Ya Lo Habrán Probado En Karel Bug Como No Se Cumple En Ambas Condiciones Pues No Lo Va A Realizar ¿Tiene El Frente Libre? Si Está Junto A Zumbador No Entonces Se Lo Salta Y Nomás Gira Y Bueno Así Es Como Funciona El I Escriben La Condición Vamos Escribirlo Aquí Déjenme Les Pongo Aquí En Otro Color Este Es Un Si Si No Los Pongo En Color Rojito No Se Ve Muy Muy Agresivo Vamos A Ponerle Un Verde Que Se Ve Todavía Más Feo Vamos A Ponerle Un Azul Ahí Está Luego Vamos A Poner La Estructura De Un Si Condición Y Condición Bueno Aquí Ya Está Escrito Prácticamente Si Condición Y Condición Entonces Inicio Fin Y recuerden El I También Lo pueden Combinar Con El Si No Como Lo Hicimos Justo Aquí En CardJS Está Un Si Condición Y Condición Y Un Si No Igual Esto Lo Pueden Cambiar Por Un O Y Sigue Funcionando Ahora Pregunta Si Frente Libre O Junta A Sumador Al Menos Una De Las Dos Se Tiene Que Cumplir Y Cual Se Cumplió Que Tenga El Frente Libre Entonces Avanza Ok Entonces Podemos Continuar Con Lo Siguiente Que Que Sería Según Karel Ya Tenemos Las Acciones Ya Tenemos Las Decisiones Y Ahora Si Viene Esto Me Parece Nuestros Bonitos Bucles Profe Mientras Se Hace Igual ¿Verdad Profe Igual Que Si Entonces Pero En Este Caso En Vez De Poner Si Entonces Pondríamos Mientras Y Hacer ¿Verdad Así Es Todo Es Muy Similar A Como Está En Care El Bug Espero Que No Tengan Muchos Problemas En Traducirlo Porque Todo Está En Español Todo Es Muy Similar Ahora Vamos A ponerle Aquí Mientras Vamos A ponerle Un color Azul Ahora Si Como Decía Su Compañero Se Escribe Tal Cual Así Ay 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 Déjenme Le quito El azul Otra Vez Ahora Si Mientras Condición Recuerden No se escriben Las llavecitas Solo es para Indicar Que van a Sustituir esto Por alguna De las condiciones Que ya tenemos Aquí Arribita Cualquiera Cualquiera De todas Ellas Ok Entonces Mientras Y aquí A diferencia Del si Que era En un Entonces Aquí Hacemos Un Hacer Mientras Frente Libre Hacer Inicio Y La acción A repetir Vamos Vamos a Ponerle Ah Caray Porque Si Fue Esca Vamos a Seguir Un poquito Las reglas Y vamos A poner Esto Así Esta Instrucción Existe Pero Vamos A poner Así Y Igual Lo Mismo Ponemos Un fin Con Su Punto Y Coma Entonces Vamos A Probarlo Vamos A quitar Todo Esto Que ya Teníamos Aquí E Igual Vamos A poner Aquí Un Mientras También Funciona Poner El Y Y El O Aquí Quitamos El Entonces Y Ponemos Un Hacer Y Profe ¿Cómo Se Escriben Los Parámetros En Pascal Este Eso Todavía Falta Un ratito Se Escribe Sucede Y Precede Pero Igual Lo Veremos Más Adelantito Y Al rato Igual Les voy A pasar Este Un tutorial De Karel Por si Quieren Ir Avanzando Ustedes Mismos Para Que Puedan Hacerlo Sin Problemas Ok Gracias Ok Si Entonces Aquí Hacemos Mientras Condición Hacer Inicio Y Aquí Dentro Las Acciones Que Puede Ser En Este Caso Un Avanza Y Aquí Le Quitamos El Aquí Le Ponemos Su Fin Lo Compilamos Y Lo Vemos Correr A Karel Mientras Tenga El Frente Libre Se Va A Ir Hasta Arriba Vamos A Ponerle Un Top Pecito Aquí Para Que No Se Vaya Tan Lejos Ok Ahora Si Mientras Tenga El Frente Libre Hacer Inicio Avanza Y Ya Llegó Y Bueno Aquí Para que Vean Que Podemos Combinar Las Condicionales Podemos Ponerle Esto Mientras Frente Libre Y No Junto A Zumbador Que Es Lo Que Va A Hacer Esto Se Va Detener Lo Primero Que Pase En Que Choque Con Una Pared O En Que Se Encuentra A Un Zumbador Por Ejemplo Ahí Vamos A Ponerlo Vamos A Probarlo Y Que Es Lo Que Va A Hacer Karel Va A Preguntar Constantemente Mientras Frente Libre Y No Juntas Zumbador Avanza Como Ya No Se Cumplió Una De Las Condiciones Pues Ahí Se Detuvo Y Pues Ahí Quedó Entonces Así Es Como Se Escribe Mientras Mientras Condición Hacer Inicio Las Acciones Y Fin Entonces ¿Cuál Es el Siguiente Bucle Que Sigue Repetir Ah Déjenme Copio Antes Este Mientras Para Que Quede La Imagencita Pero El Repetir Es Poner El Repetir Es Igual ¿No? Solo Que Le Pones Inicio Así Es Todo Es Muy Similar Aquí Ya Lo Están Viendo Y Lo Siguirán Viendo Muchas Cosas Se Repiten En Este Caso Igual También Repetir Repetir La Tiene La Siguiente Estructura Vamos A Poner Esto Más Abajo Repetir Es Repetir Aquí Vamos A Poner Tantas Veces N Veces Los De Primaria No Se Saben Mucho De Algebra Bueno Si Entienden A lo Que Me Refiero Con N Si Un Valor Desconocido Ajá Esta N Puede Ser Un Cinco Un Ocho Un Nueve Puede Ser Cualquier Número Es Más Vamos A Ponerla Aquí En Vez De N Número Repetir Número Vez Inicio Acción A Repetir Fin Es Así Muy Similar A Como Lo Tiene En Car El Buch Es Más Vamos Escribirlo Aquí Repetir Unas Tres Veces Inicio Inicio Y ¿Qué es lo que va a hacer? Avanzar Tres Veces Ahí Tenemos Una Dos Tres Así de simple Es un Repetir ¿Alguien le quedó Alguna duda? Ustedes Escriben así El número Tal cual Sí Sí Profe Ok Si tienes alguna duda O Si quedó claro Nada De que Si entendimos Ah ok Ok Perfecto Entonces podemos pasar a la siguiente cosa que tiene Karel Vamos a ver que más tiene aquí Karel Buch Acciones Ya Bucles Ya Decisiones Profesor Y para hacer las funciones Uff Aquí viene lo bonito Este Las funciones Ok Vamos a copiar Definir función ¿Cómo? Es define nueva instrucción Digamos Pistas Como inicio Sí Aquí vamos a ponerlo Definir función Vamos a ponerle aquí el texto Definir función Y va a tener la siguiente estructura Define Me parece que es nueva instrucción Sí, profe Y luego pone No, esto tiene instrucción Yo le puse nueva Y creo que me salió mal A ver Esto sí No me acuerdo muy bien Vamos a ponerlo Acá Ah sí Una nota Cada vez que definan una instrucción Se hace antes de iniciar la ejecución Según yo es define nueva instrucción Este Gírale Como ¿Y se dejan espacios, profe? Solo En Dame un momento Que ya me perdí un poco Deja Pongo el tutorial que te digo Que viene en Karel Este Sí Sí, esta parte Ya me acuerdo muy bien Cómo se escribía Pero no hay problema Ahorita se Se descubre O si alguien ya lo escribió En KRLJS Ya le funcionó Aquí está Define nueva instrucción Ah, va todo junto Ok Perfecto O no saca Ok, ok, ok Va así Va así Todo junto Define nueva instrucción Le ponen aquí el nombre De la instrucción Bueno, nombre Como Inicio Efectivamente Y aquí adentrito Van a poner este Lo que quieran que tenga Acciones Y luego Su fin Porque Pues es una orden Le dicen a Karel Define toda esta instrucción Pero ¿Por qué ponemos el punto y coma hasta acá? Porque Toda esta en conjunto Es la orden Por así decirlo Entonces Vamos a probarlo Acá Define nueva instrucción Gira derecha Gira derecha Como Inicio Inicio Este El repetir Bueno, cada vez que tengamos inicio Define nueva instrucción Inicio Y dentamos Repetir tres veces Inicio Y dentamos Ok Entonces ya tenemos Definido ahí Y ahora vamos a mandarlo a llamar ¿Cómo lo mandan a llamar? Aquí con ejecutar Aquí es más simple que ejecutar Aquí un ejecutar Vamos a ponerle esto así Para ejecutar Para ejecutar Vamos a ver Vamos a ver Si nos permite Solo con el punto y coma Gira derecha Vamos a ver si nos lo acepta Gira derecha Si lo compilo Y lo ejecutará Creo que si es con paréntesis Pues parece que no le importo Yo creo que sirve con las dos Vamos a ver si también funciona con paréntesis Creo que los paréntesis son cuando tenga parámetros Pero vamos a checar Creo que los paréntesis son java Error de compilación Si Este Solo requiere paréntesis cuando lleve parámetros Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante Entonces Cuando sea una instrucción así simple Sin parámetros Creo que los de primaria todavía no los ven ¿O si? ¿Parámetros? Si ya hemos visto parámetros ¿Ah si? Si le paran Hemos visto parámetros pero no a fondo Ok Bueno entonces Con quien tiene el concepto Cuando no lleve parámetros su instrucción Va a ir así sin paréntesis Y pues así les va a funcionar Como este gira derecha No sé si le quieran tomar captura En su computadora Si lo quieran guardar Bueno de todos modos les voy a pasar este Pero Por si quieran ir tomándole capturas A estas cosas Para que lo tengan Bueno entonces aquí Está la instrucción así Sin paréntesis Y funciona Ah caray Ah si Programa compilado Y ya giró Ok Entonces ya tenemos Como definir una Instrucción Y como ejecutarla Pero Pero que es lo que sigue aquí Definir función Y parámetro Parámetro Ok Vamos a copiar la imagen Que tenemos aquí Vamos a irnos para acá Definir Función con parámetro Si bien recuerdo Es muy similar Define nueva instrucción Le ponemos el nombre Y me parece que le poníamos una N Como inicio Le ponemos nuestro fin Y aquí las Acciones Déjenme checo la guía Pero según yo es Así Parámetros en instrucciones Ah ok Es así como nos dice aquí Ponemos el nombre Y entre paréntesis Una letrita Que en este caso Y por convención Es la N Nombre N Como inicio Y acciones Vamos a ver El funcionamiento De acá Definir nueva instrucción Gira Y como está En el ejemplo Que está en el tutorial Que acabo de abrir Vamos a ponerle Déjenme Edito esta cosa Gira Y se ponen los paréntesis Para que Adentro pongas el número Que representaría A N Y N Por eso también está Entre paréntesis Así es Aquí ponemos Define nueva instrucción El nombre de la instrucción Que en este caso es gira Y le ponemos Entre paréntesis N Como inicio Y aquí dentro Ya podemos utilizar La N Y ahora sí Cada vez que queramos Mandar a llamar Esta función Requerimos mandarle Ese parámetro Y como se lo vamos a mandar Pues Escribiendo el número Directamente Por ejemplo Aquí gira derecha Ya no existe Ahora es gira Y le mandamos Este número Por ejemplo Vamos a mandarle Que gire una vez Compilamos Y va a repetir N veces Repetir una vez Gira izquierda Y ahí está Estaba mirando al norte Gira una vez Y ahora quedó mirando al oeste Si le ponemos un Gira Unas tres Que es lo que va a hacer Va a mirar hacia La derecha Compilamos Lo ejecutamos Y ya lo está repitiendo Tres veces Y se quedó mirando Hacia la derecha Entonces así es como Se hace una función Con parámetros Define Nueva instrucción Nombre Entre paréntesis N Como inicio Y aquí dentro Para utilizar ese parámetro Pues escribimos La misma letra Que le pusimos aquí arribita Gira N Repetir N Vamos a escribirlo Aquí mismo Ejecutar Déjenme copio El De parámetros Rafa ¿Y para qué Nos van a servir Los parámetros? Se van a ser muy útiles Más adelante Cuando veas Recursión Y tengas que hacer Búsquedas No sé si te sea familiar Ese concepto Sí Ya sé Recursión ¿Y no han utilizado Los parámetros? No Ah Ok Más adelante Les pondré un ejemplo Si no se los pongo yo Ya se los pondrá El otro instructor Que creo es Iván De acuerdo a Prokey Sí Ahorita prácticamente Lo que vamos a ver Es traducir todo Todo lo que tengan En KarelBug Traducirlo a Pascal Ya después Vamos a empezar a hacer Cosas más Este Interesantes Más complejas Entonces aquí es Ejecutar Una instrucción Con parámetros ¿Cómo habíamos dicho Que se hacía? El nombre Era el nombre De la instrucción Y entre paréntesis Después Entre paréntesis Va el número Que representaría A N Así es Y algo muy importante Cada vez que Escribimos una orden ¿Qué tenemos que poner? Un ricoma Un ricoma Así es Instrucción Bueno me faltan unos acentos Pero luego se los pongo Entonces así es Nombre Número Punto y coma Que es como lo tenemos aquí Gira 3 Ok Entonces Ya avanzamos bastante ¿Qué es lo que seguiría? Aquí están Lo sucede Y precede ¿Qué más tenemos? Funciones Comentarios Frecuentes Ok Estos no los había Frecuentes es para Que no te Para Algunas Algunos Mientras Que Muy normalmente Usan Ok Muchas personas Lo usan Y para que no estés Ahí buscando Los bloques En diferentes Partes Ahí te los ponen Ya hechos Los bucles Ok Bueno Estos no son Tan esenciales Se pueden armar Con lo que ya tenemos acá Sí Entonces Ok Creo que lo que seguiría Entonces sería esto Matemáticas Sucede Y precede Ah El si es cero Ok 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 Esa es otra condición Que nos hacía falta A ver Entonces Empecemos con el Sucede ¿Todos ya lo habían Utilizado El sucede? Yo no lo había Utilizado Ni Mito menos Yo nunca había Utilizado La función De matemáticas ¿Alguien si ha Utilizado La función De matemáticas? La de su cero Sirve para sumar El parámetro Sí Sí Sirve para eso Pero Yo no lo he usado Pero sé para qué sirven Ok Varios saben para qué sirven Pero nadie las ha utilizado Más de dos veces Sí Más o menos A ver El problema Ok Los de secundaria Es más Creíble Pero los de primaria No sé Bueno no sé Qué temario Pero ahorita Todos van Casi En la Bueno van a llevar Esta traducción Bueno vamos a Continuar con Este sucede Y este precede Aunque todavía No lo Sepan utilizar Al máximo Vamos a ver Cómo se escribe Sucede Si bien recuerdo Vámonos por acá Para utilizar el sucede A ver Tenemos Este Gira Creo que esto funciona Sucede Vamos a mandarle un cero ¿Qué creen que Haga este código? Nada ¿Alguien cree que Hará algo? No ¿Algira lo llamaría Una vez? Ok Este Bueno no sé Si todos sepan Qué haga sucede Dijeron varios Que sí Pero bueno Lo que hace sucede Es que Cuando ustedes Mandan un Número Sucede Le aumenta En Uno Al valor De ese número Por ejemplo Si nosotros Tenemos un Dos Y le aplicamos Un sucede Le sumamos Un uno O sea Este dos Se va a hacer Un tres Si mandamos Un cinco Se va a hacer Un seis El número Que nosotros Le mandemos Le va a sumar Uno En este caso Si nosotros Tenemos un cero Y le hacemos Un sucede Se supone Que debería de hacer Un Uno Esta operación De aquí Se convierte En un uno Y entonces Gira Recibe como parámetro Un uno Vamos a probarlo Así es Efectivamente A ver Este Cero Es cero Sucede Cero Bueno Pongamos esto aquí Cero Es cero Sucede cero ¿Cuánto dijimos que es? Uno 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 Ahora ¿Cuánto sería esto? Sucede Sucede Cero Dos 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 Recuerden Si este de aquí Arribita Vale uno Este sucede Solito Vale uno Entonces Es lo mismo Que escribir Aquí Esto Como está aquí Este uno Está aquí también Entonces Un sucede Uno Es igual a dos Un sucede Dos Es igual a tres Bueno Esto es lo que hace Sucede Porque es el número Sucesor De De Efectivamente Es su sucesor De los numeritos Así como vamos contando Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Entonces Vamos a poner esto Acá El parámetro Sucede Bueno Aquí Este Vamos a poner esto Mandar a llamar Profe Sí Yo recuerdo Que podíamos Hacer la instrucción De suceder Pero Haciendo que esto Ocurra Cuando nosotros Hiciéramos Determinada acción Como tomar un Zumbador Hacer Hacer que sucediera Cuando tomáramos Un Zumbador Sí ¿Con una condición ¿Con un if? Sí Puede ser Con un if Pero También se podría Hacer recursivamente Por ejemplo Aquí Vamos a hacer esto Vamos a ponernos Vamos a hacer algo Interesante Aquí A ver Si estamos Junto a un Zumbador Ahí Así no era Sí Junto a Zumbador Entonces Inicio Gira Sucede Cero ¿Algo así Te referías A ponerlo Dentro de un if O O tú Te refieres A hacerlo Con Recursividad Por ejemplo Aquí Podríamos hacer esto Fin Si no Inicio Fin Ah sí Esta es otra cosa Que les recomiendo Que hagan Cada vez que Escriban un if Bueno Un sí Si Cosa Inicio Les recomiendo Que directamente Ya escriban el fin Y luego ya empiecen A escribir el contenido Para que no se les pierdan Los fines Bueno Entonces Aquí Podríamos hacer un Gira Este Cero Si estamos Junto a un Zumbador ¿Qué vamos a hacer? Girar una vez Si no estamos Junto a Zumbador No giramos Nada Bueno Giramos Cero veces Que prácticamente Es No girar Nada Le quitamos el Zumbador Y entonces Ya no debería De girar Literalmente Es no girar Nada Ajá Ok Este Ahorita Si nos da Tiempo Creo que casi no Son 7.49 Para ponerles Un ejemplo bonito De la recursión Si no Ya lo verán Mañana Con Iván Ahorita Lo que interesa Es que sepan Cómo traducir La mayor cantidad De cosas Van a ver Temas nuevos Más adelante Pero ahorita Lo importante Es que sepan Traducir De Karel Buch A Karel Pascal Bueno Ya vieron Que así se utiliza El sucede Ah sí Sucendiendo un parámetro Vamos a ponerlo aquí Nombre de la función Entre paréntesis Sucede Número Creo que me falta Un paréntesis Punto y coma Por ejemplo Aquí va Gira Sucede Cero Que es lo mismo Que tenemos aquí Y es prácticamente Lo mismo Para el precede Vamos a ponerlo Por aquí Precede ¿Cómo se les ocurre ¿Cómo se les ocurre Que se haga? Pues es muy similar Al de aquí arriba Nombre Entre paréntesis Precede Entre paréntesis Ponemos el número Y punto y coma Ahora vamos aquí A Karel Y vamos a cambiar Este sucede Por un Precede Creo que Karel No acepta números negativos Creo que hace cosas raras Y es mejor No tentarlo Bueno Vamos a ver Nomás por pura curiosidad ¿Qué pasa si le mandamos Un menos uno? ¿Girará a la derecha? Ah bueno Es que no hizo nada Porque No estaba junto al zumbador Vamos a quitarle No vamos a ponerle Un zumbadorcito ahí Para que entre al if Ahora sí Compilamos Junto al zumbador Gira Y efectivamente Hace cosas raras No le manden Números negativos Ah bueno Como sucede Era una suma De más uno Precede Es una resta De Menos uno Entonces Si nosotros le mandamos Un cero Un precede cero ¿Qué es lo que va a hacer? Mandarle un menos uno Y Ya vimos que hace cosas raras Números negativos Se pone loco Así es Entonces Por ejemplo Aquí vamos a ponerle un Precede dos ¿Qué es lo que debería hacer? Creo que Si le pone Creo que El menos uno Es igual a infinito Así parece Porque se mantuvo Girando eternamente Porque aparte En la mochila Cuando le aprietas En el botón de infinito Te pone un menos uno Ah ok Bueno aquí Como pueden ver Aquí lo mandamos Con precede dos Entonces Precede dos Es igual a uno Entonces aquí le llega Al gira Un uno Va a repetir Una veces Gira izquierda Entonces aquí Lo que va a hacer Es girar ¿Cuántas veces? Una sola vez Si le mandamos Precede tres Debería de girar Entonces dos veces Una dos Y así Y los precedes Podemos Precedes y sucedes Podemos ponerlos Cuantos queramos Por ejemplo Aquí le podemos poner Precede Ah no me estés dejando Escribir A ver Precede Y entre paréntesis El número Que queremos restar Ahora ¿Qué es lo que va a ser esto? Bueno vamos a ponerlo Dejarlo en cero En dos En uno perdón En uno Y ahora ¿Qué va a ser esto? En cero Lo voy a dejar en cero En cero Porque al tres Le restó Una vez Dos veces Tres veces Y ya No hizo nada Le restó tres veces A esta cosa Y pues ahí se quedó Ahora si le ponemos Un cuatro Cuatro menos tres Uno Entonces ahí Si va a ser Un solo giro Así es como funciona El precede Y el sucede Lo ponen Entre paréntesis El número Que ustedes quieran Precede Y número Pero esto A su vez Es un número Entonces Ustedes pueden hacer esto Meterle ahí dentro Como precede Número Cuenta como número Podemos meterlo aquí Y aquí Y así Indeterminadamente Las veces Que ustedes quieran Y también Este Son este Se pueden Enunciar Los dos Al mismo tiempo Por ejemplo Sucede Y precede Al mismo tiempo Vamos a hacer esto Gira Gira Sucede Cero Vamos a hacer esto Profe Tengo duda ¿Cómo se escribe El bloque de E0? Ahorita vamos con ese Primero ¿Qué es lo que va a hacer este? ¿A qué le suena Que va a mandar? Nada Porque se cancelan entre ellos Efectivamente Primero Sucede Vamos a suceder Al 0 Se convierte en Un 1 Ahora vamos a Preceder al 1 Se va a convertir en 0 Y va a hacer Nada Pueden utilizar estos En conjunto Pueden utilizarlos Como ustedes Como ustedes gusten Ok Ahora Vamos a hacer El Si es 0 Lo sucede Y precede Son como agregados De las instrucciones No sé Qué nombre Tengan en específico Son Son Ayudantes De los parámetros Pero este El Es 0 Cuenta como Un condicional Y entonces Si nosotros Teníamos nuestra Condición Podemos escribir Si Es 0 Y creo que es No me acuerdo Si iba la n aquí O si iba después Ahorita lo vamos a checar Pero ¿Dónde se escribe esto? Esto se escribe Dentro de una función Definida Función Definida A ver Definida Fin de la Función Definida Hasta donde tengo entendido Solo funciona así El Si es 0 Solo te va a funcionar Dentro de una función Definida Con parámetros ¿Por qué? Porque requiere Precisamente De un parámetro El Es 0 Por si solo No tiene significado ¿Qué es lo que requerimos? Si es 0 ¿Qué cosa? ¿Sobre qué estoy preguntando? Sobre Un número Así es Fin de la función Definida Con parámetros Ok Vámonos aquí A KRLJS Y según yo Vamos a quitar este repetir Vamos a Cambiar por un avanzale Que nos avance tantas veces Como le digamos Avanzale Y vamos a hacer esto Si Es 0 Creo que es así Si N es 0 Entonces Inicio Vamos a hacer esto Si le mandamos un 0 Que avance 0 veces Que se dé la media vuelta Y que Ay no sé por qué le puse esa llave Es que si se escribe en otros Programas Pero bueno Ok Si N es 0 Entonces Gira izquierda Dos veces Fin Si no Inicio Recuerden la identación Le ponemos Le ponemos Su fin A ese Si no Y aquí le ponemos En vez de gira izquierda Avanza Que es lo que va a hacer esta instrucción Avanzar tantas veces Como le digamos Y si le decimos que avance cero veces Va a darse la media vuelta Entonces Quitamos todo esto de aquí Avanzale Una sola vez Vamos a probar esto Primero vamos a ver si compila No compila Vamos a ver si es Que ir N Entre paréntesis No que yo recuerde Déjame Checo la guía aquí Aquí me debe de decir La función Si es cero Si Si es cero N Si parece que si Lleva paréntesis Y parece que lleva un si Lleva dos si ¿No? Así parece Lleva si 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 Es cero N Si porque si es cero Es la Condición Y aparte También tienes que poner el si Y entonces Del condicional Ok Si efectivamente Ahora si ya nos lo aceptó compilado Entonces Lo que debería hacer esto Si le mandamos un uno ¿Qué va a hacer? Va a llegar aquí Avanzale Uno Si Si es cero Uno Entonces hagamos esto Como uno no es cero Se va a Avanzar Una vez Y ahí está Pero ¿Qué pasa si ahora le mandamos un cero? Va a darse La media vuelta ¿No? Porque va a preguntar Si Si es cero N Que es igual a cero Date la media vuelta Como si lo es Se da la media vuelta Y así es como funciona Pero Como les estaba diciendo Esta Pregunta Esta condicional Según yo Solo puede ser utilizada Dentro de funciones Que tengan parámetros Porque Si tú haces esto Porque es que Estás preguntando Si el parámetro Si el parámetro Es n Ajá Y si tu función No tiene parámetros Pues Marca el como error Ajá ¿De dónde me está saliendo esto? O sea Aquí Aquí nos marca el error ¿No? ¿De dónde está ¿De dónde está sacando una n? Si no Me dijiste que iba a haber una n Ahí no te dio Ahí no te dio el error De si es cero Más bien te dio el error Del avanza Del avánzale Ah ok Ah sí, sí Ahí fue donde te dio el error Si lo corrigió Yo creo que ya te va a dar el error Que buscamos Sí Aquí como dijo su compañero Nos estaba mandando otro error Porque avánzale Estaba definido Como una función Sin parámetros Como es una función Sin parámetros No requiere de los paréntesis Por eso nos marcaba Ese error Entonces aquí le ponemos una n Y vamos a ver Qué error nos marca ahora Variable desconocida N Ah y ahora Se dio El que queríamos Ajá Muchas gracias No de hecho Creo que se lleva paréntesis n Porque Estás definiendo Un valor a la n No pero es que aquí Lo que está pasando Es que Está poniendo Está marcando error Porque Esta función No tiene parámetros Entonces Ese Esa condición No sirve En este caso Pues la n es un parámetro ¿No? La n es un parámetro Pero Le es desconocido A esta línea Porque nunca lo definimos En la instrucción Aquí avánzale Está solito Nunca le di Nunca hemos dicho Que avánzale Va a llevar parámetro Y como avánzale No va a llevar parámetro Esta n es desconocida Pero una vez Que le decimos A avánzale Que va a llevar parámetros Ahora nos va a marcar Otro error Pero es otro error Diferente Que es El que está aquí abajo Ajá Porque ahora Ya no tiene paréntesis Como ahora Avánzale Requiere de un parámetro Tenemos que mandarla A llamar A fuerzas a fuerzas Con un parámetro Y en este caso Pues podemos Mandarle un cero Y ahora sí Lo mandamos a ejecutar Y ahí queda Aquí les voy a copiar Este ejemplo Ok Si Si es cero N Entonces Inicio Fin Y aquí Acciones Ok Y aquí le pongo El ejemplito Ejemplo Vamos a ponerlo Acá más abajo Y bueno Creo que Ya son las 8 Ya llegamos a Creo que ya vimos Casi todo Todo lo que Se puede escribir En Pascal Creo que ya lo vimos La siguiente Clase Me parece Con Iván Van a Checar Cómo traducir Los programas Que ya tienen En cara En el bug Que por ejemplo Tenemos Estos de aquí Traducir esto A Pascal Y poder ejecutarlo Pero Pues avanzamos Bastante En esta clase Ya Ya aprendieron Todo lo que Se puede escribir En Pascal Igual Al ratito Les mando Les mando Ahí a Telegram Para que Lo puedan Estudiar Si gustan Ah Y Si no Les quedó Muy clara Mi explicación Este O si les Faltó algo Ahorita Según yo Está grabándose Esto Si efectivamente Está grabándose Ahorita lo voy a subir A youtube Y aparte Eh Ven esta cosa Que acabo de abrir Es un tutorial De Karel Viene En el programa Oficial De la Olimpiada Mexicana de Informática El Karel Oficial De la Olimpiada Aquí le ponen Ayuda Y aquí viene Tutorial de Karel Y viene todo Todo lo que Acabamos de ver Y como utilizar Este propio programa Este lo pueden Encontrar Aquí En Karel Déjenme Les pongo esto En el chat Sí El El tutorial También se encuentra En Karel JS En una parte Que dice Ayuda Le das click Y dice Manual y trucos Y después Te metes ahí Y dice Tutorial de Karel Pascal Le das otro click Y ahí ya te aparece Todo lo que Bueno ahí ya te aparece El tutorial Manual y trucos Tutorial de Karel Pascal Ah excelente Ah pues creo que es el mismo Excelente Sí de hecho Es exactamente el mismo Yo me metí Y ahí Perfecto Igual les Mando este aquí Al chat Muchas gracias De nada Ya no hay necesidad De descargar el otro En la segunda liga Ahí está el manual De Karel Y pues Pueden checar Todo lo que Acabamos de ver Aquí está Por ejemplo Comandos básicos De Karel Avanza Gira izquierda Coge zumbador Deja zumbador Bueno aquí le faltan Los Este Puntos y comas Pero Bueno aquí vienen Igual en los ejemplos Que acabamos de hacer Pues ya los vieron un poquito Igual mañana yo creo que van a programar un poquito más Entonces creo que ya no hace falta nada Yo tengo una duda por cierto Sí ¿Para qué sirven los comentarios? Ah los comentarios Bueno como su nombre lo dice es para escribir texto Para comentar alguna función Se abre una llave y después pones el comentario y después se cierra la llave Pero ¿Para qué sirven exactamente? Para hacer más entendible un programa Por ejemplo aquí avánzale Vamos a poder escribir O sea puede servirse para dividir en partes y para cuando divides un programa en partes Y cuando quieres saber qué va a haber en esa parte más o menos Podría ser Para lo que tú quieras Por ejemplo aquí lo mismo que le estoy escribiendo Sirve para aclarar más o menos la funcionalidad Valga la redundancia de esta función Cuando le llega a un cero Entonces lo que va a hacer Es girar Creo que aquí se hacía con Se ponen llavecitas ¿Llavecitas? Según yo es con estos Por lo menos en otro programa Bueno en otros códigos No era con llaves Es con llaves Y ya lo hice y es con llaves ¿Laves? A ver Ah ok Pero también tienes que cerrar con llaves Si no Te marca como Te marca que todo es un comentario Ok Ahí ya solo te marca esa parte Así es Si para eso sirven los comentarios Para hacer más entendible una parte de algún programa Por ejemplo si quieres ver al rato Qué es lo que hacía esta instrucción Pues ya aquí tú lo escribiste Cuando le llega a un cero Entonces lo que va a hacer es girar Ah ok muchas gracias Si Entonces lo que va a hacer es girar